Hola a todos, bueno pues hoy les traigo un vídeo diferente y es porque hace unos meses probé un ¿cómo se llama? un removedor de esmalte de gel porque yo utilizo mucho gel en las uñas, pero pues como aquí en Dinamarca es un poco caro írtelo a hacer con la manicurista y así, pues yo me lo empecé a hacer y la parte que más me choca es pues es quitarme el gel de las uñas para volverme a poner el nuevo, así que vi en Facebook creo una promoción de que había un producto que se llama, bueno ahorita les dejo la foto y que te lo quitaba súper rápido, casi sin esfuerzo y pues eso me pareció increíble porque es lo que más odio de ponerme esmalte de gel, así que pues espero que se queden a ver el vídeo y ¡comenzamos! Hola a todos, bueno pues primero que nada les voy a enseñar los materiales que utilicé y obviamente el producto estrella es este que se llama Removal Gel, bueno pues aquí ya me lavé las manos y también ya me limé las uñas y les estoy enseñando la consistencia que la verdad es que no me gustó mucho, es como una masita la que viene adentro de este frasquito y pues tengo que utilizar un pincel para llegar al fondo porque todo está hasta el fondo y pues a mí no me gusta desperdiciar entonces también le estoy sacando de ahí la masita que hay y me la estoy poniendo en pues la uña del pulgar y pues así voy a continuar obviamente con todas las uñas pero pues como les digo no me gustó mucho, esta es la segunda vez que usé esta masita y la primera vez pues como que no se sentía tan tan seca y bueno aquí ven que ya le estoy metiendo el pincel al frasquito y estoy peleando para que me salga un poco de masita aparte de que casi no traía, o sea no estaba ni siquiera a la mitad cuando me llegó entonces pues no se me hizo muy buen producto cuando lo vi más que nada cuando lo abrí porque pensé que iba a estar más lleno entonces pues la verdad si me decepcioné cuando lo abrí por primera vez y aquí pues ya me esperé de 15 a 20 minutos y ya me lo estoy tratando de quitar como se pueden dar cuenta pues me está costando un poquito de trabajo pero si lo llegó a disolver si noté una gran diferencia cuando lo utilicé por primera vez y ahora que como les digo es la segunda vez y pues como les digo o sea si lo sentí mucho más seco y ya no servía tanto y a lo mejor pasó un mes entre la primera y la segunda vez entonces no es que sea tanto tiempo entre puesta y puesta y ya como se puso el producto y pues el trabajo que me está costando ponerlo o sea ponerlo en todos los aspectos de desde sacarlo del botecito hasta pues ponerlo en las uñas y que sirva el producto o sea me está costando trabajo quitarme el esmalte después de haberme puesto el producto y también como les digo ya había utilizado este producto una vez anterior o sea cuando me llegó y no estaba tan seco entonces también hizo que ponérmelo fuera más fácil entonces también fue más fácil podérmelo quitar o sea ya que había esperado o sea me había limado las uñas y esperado también fue más fácil quitarmelo porque la consistencia era más líquida y cubría mejor toda la uña bueno ustedes disculpen pero lo que están ahí viendo son las piernas de mi esposo que está pasa y pasa no me di cuenta que también se veía ahí porque yo le dije a Alexander ay no si tranquilo tú puedes pasar y hacer lo que quieras porque la cámara no te puede ver pero si lo pudo ver y ahí pueden ver cuánto trabajo me está costando quitarmelo y pues con acetona eso se quita más rápido sí me decepcioné mucho porque pensé que iba a ser como la primera vez y no o sea no puedo creer que el producto se haya secado tan rápido y sin usarlo o sea estaba guardado en un cajón no le daba el calor no le daba nada o sea no había ninguna razón para que el producto se secara así como se secó y pues obviamente también me enojé porque costó su dinero o sea a lo mejor no fue lo más caro del mundo costó 100 coronas y como 15 dólares creo entonces no es que haya sido muy caro pero pues uno paga para probar algo que sirve y aquí ya pueden ver que pues la mayor parte del esmalte ya se me quitó o bueno ya me lo quité y pues ya va la segunda ronda de ponerme la masita esta y pues no sé qué decirles o sea fácil no fue y pues es más fácil ahí ya es cuando aprecié la acetona y ponerme los algodoncitos empapados y después como el papel aluminio y pues ese proceso pero pues no todo es decepción y así porque como les digo la primera vez yo quedé enamorada o sea vi, es una pena que no grabé pero cuando me lo puse vi como se hacían las burbujitas así como ponen en su comercial en facebook en su app y sí se deshizo rápido o sea después de 5 minutos como que se había deshecho el esmalte de gel y sí me sorprendí el producto no me gustó ahora más que nada porque pues hice el mismo esfuerzo o más esfuerzo que con acetona y el proceso que les digo que hago pero ya aquí mis uñas quedaron 100% libres de esmalte de gel bueno pues espero que les haya gustado mucho este video y recuerden que me pueden seguir en instagram también te puedes suscribir a mi canal que así es como me doy cuenta que sí les gustan mis videos y así puedo continuar subiendo más solo me queda decirles que nos vemos hasta la próxima semana adiós chau